¿Qué es la reunión con el papá de Justina? ¿Qué es la reunión con el trabajo y por qué presentaba ese tipo de ley? Tuvimos una hermosa reunión, la verdad que es una persona muy comprometida con lo que le pasó con su hija, se ha comprometido mucho para que no vuelvan a haber Justinas en el país. ¿Y es superador el proyecto? En algunas cuestiones yo creo que sí, que es superador. Nosotros lo estamos analizando con el Departamento de Legales del INCUCAI, que fue un poco el compromiso que yo tomé con el papá de Justina de hacer una valoración a través de legales y después juntarnos con ellos y tratar de llevar a la Comisión de Salud del Senado, que es donde está el proyecto, un proyecto unificador de la idea. Y los dos tenemos la idea de que haya más donantes. O sea que es muy fácil a partir de ese convencimiento poder llevar adelante cualquier proyecto que sirva. El motivo por el cual no hay más donantes en el país, las trabas burocráticas, es un tema tabú, hay muchos fantasmas alrededor. Digamos, yo hago una salvedad en esto, no estamos mal en el país. Ah, bueno, bárbaro. No estamos mal, estamos dentro de América Latina, por ahí, junto con Uruguay, somos el país que más donantes tienen. Y cuando dice el informe que quiere llegar a los niveles de España, Croacia y Portugal, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A la cantidad o...? La cantidad, la Procuración de Órganos se mide por cantidad de habitantes, digamos, por millón de habitantes. Donantes por millón de habitantes. Y España tiene casi 40 donantes por millón de habitantes. Y nosotros estamos en una... Cuando estuve en el Cucai Bayó tuvimos 16, 15.8. Y hoy estamos en 13, con un amesetamiento, digamos. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene 12, 14, depende de los años. O sea, no estamos mal en... Sí, debemos estar mejor, porque tenemos una lista de espera de 8.000 personas. ¿Y de qué depende que estemos mejor? Del trabajo en los hospitales. Del trabajo en los hospitales. Yo creo que esto hay que entenderlo como un problema de la salud pública, y hay que trabajarlo como un problema de la salud pública, porque muchas veces pasaron ideas y esquemas en los cuales o nos hacemos amigos de la sociedad, y vamos y le pedimos los órganos a la sociedad, pero los muertos nuestros están en los hospitales, no están en la sociedad.